Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Magia del Todo, un lugar donde chance de pronto aprendan y cuando no, supongo, y quiero pensar que se van a reír. Pues sí, o sea, justo, vamos a hablar de todo. Pero antes, nos presentamos, yo soy Andy Martín del Campo y... Yo soy Alfredo Álvarez. Y somos novios, que creo que es lo principal de este podcast, que somos novios. Y llevamos ocho años. Y llevamos ocho años, y es Acuario y yo Capricornio. Oigan, pues antes de empezar a... Pues a darle al tema, porque la neta esto de que hacer episodio de introducciones y no, si le queremos dar directo a un tema. Como que decidimos hacer este espacio, porque cada vez que yo subía algún tipo de contenido, historias, cajita, lo que fuera, a mi Instagram, arobandymartindelcampo. Siempre era como que les llamaba mucho la atención el tema de pareja. De, güey, ¿cómo llevas tantos años con tu güey? ¿Cómo le hacen para que no se aburran cogiendo con la misma persona? Porque somos monógamos, igual nos faltó decir eso. ¿Cómo lo han logrado? Monógamos por decisión, porque sí lo hemos hablado. Este, como que todo este pedo de igual, ¿cómo lo hicieron para independizarse, para mudarse, cómo lo hacen para los gastos? Como que todo este tema, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hagamos un espacio para únicamente hablar de esto. No solo de sexualidad, no solo de finanzas, que es su tema principal, y el mío es sexualidad, y todo este tema como que espiritualón. Queremos hablar de todo y nada. Sí, tal cual. Que es básicamente la magia del todo. Bienvenidas, bienvenidas, y bienvenides nuevamente. Oigan, pues miren, yo traigo anotaciones y todo, y ni modo, perras. El primer tema que quiero hablar, pero me déjenme, me pongo esto en no molestar, porque está vibrando mi celular. El primer tema que creo que se me hace súper importante, que es lo que más nos piden, es tiempo de calidad en pareja. Bueno, cómo lograrlo, cómo podemos sobrellevar trabajo, vida social, familia, bla, y aparte tiempo de pareja, y aparte coger, y aparte cada uno masturbarse, y aparte amar a nuestros perros, y ahora este pedo, el podcast, o sea, como que un poco eso. Y la primera pregunta que queremos desarrollar un poquito es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos tener tiempo de calidad? Porque sí lo tenemos. Entonces, ¿tú cómo piensas que lo logramos? ¿Cómo podemos, a pesar de llevar ocho años y de estar viviendo distintas etapas? Porque, pues empezamos bien chavitos, güey, empezamos en primer semestre de la carrera. Sí, tal cual. Él tenía 18 y yo 19. Yo tengo ahorita 28 años, o sea, fue hace casi 10 años. Pero siempre hemos tenido alrededor de la relación tiempo de calidad. Ahora, ¿tú cómo consideras que lo hemos logrado? ¿Cómo hemos hecho, a pesar de esta transición de años y de distinto contexto y distintas etapas, lograr tener tiempo? Digo, de chavitos era más fácil, ¿no? Sí, claro. No, a ver, como dices, cuando empezamos a andar juntos, estábamos en una etapa, eventualmente evolucionó. Yo empecé a trabajar, todavía no trabajabas, ¿no? O sea, como que fuimos pasando ahora sí que por muchas etapas de la vida. Empezando, pues sí, en universidad donde teníamos todo el tiempo del mundo. La realidad es que nos dedicamos la mayor parte del tiempo. Nos la vivíamos en tu casa. Durmiendo. Llegábamos a la universidad y nos dormíamos cuatro horas. Tu mamá siempre nos decía como, güey, qué pedo. ¿No quieres hacer algo? O sea, no quieres hacer algo más. Algo de provecho. Ahí fue una que prácticamente se dio en esa etapa de la vida. Se pudo dar muy fácil. Después me acuerdo mucho cuando yo empecé a trabajar. Y yo no, güey. Y a mí me angustiaba muchísimo como, güey, vamos a cortar. O sea, a la verga esta relación de mierda. Él va a trabajar y yo me voy a ir a la mierda. Así. Literal, y lo platicamos. O sea, me dijiste como que me da miedo de... Y pues yo me acuerdo, o sea, ahí pues yo creo que clave, una de las claves más importantes, comunicación. Fue tal cual decir como, oye, pues sí, estamos empezando una etapa nueva, pero también es parte de crecer. Creo que es una parte súper importante empezar a trabajar para, oye, ya no... Mi papá ya no me está dando dinero. Necesitamos seguir saliendo, teniendo nuestras dates. Si es justo ese tiempo de calidad, pues necesito empezar a trabajar. Y pues así también fue como empezamos a buscar tiempos, clave realmente. Porque sí, yo me la vivía casi todo el tiempo. En la oficina, o sea, iba temprano a la escuela, a la universidad. Iba a la oficina y en la noche casi pues regresaba a la universidad a la clase de tarde. Un plus que tenemos igual es que compartíamos amigos. Sí, exacto. Compartíamos grupo de amigos, entonces... No sabría cómo decirles de que dividan su tiempo entre amigos y novio y pareja. O sea, porque sí, tú sí, o sea, compartíamos y compartimos hasta el día de hoy de cierta forma grupo de amigos. Sí. Pero ahorita, ¿cómo lo hacemos? O sea, porque ahorita... Como que antes era de bueno, cada quien a su casita, chingue su madre, pero ahorita es nuestra casita. Había más tiempo en ese momento. Sí. Para hacer muchas cosas. Menos obligaciones. Pero ¿cómo piensas, cómo tú crees que hemos logrado hacerlo ahorita? O sea, en este contexto actual en el que vivimos juntos, en el que trabajamos, en el que tenemos perros, en el que tenemos un chingo de obligaciones. Pues a ver, o sea, al principio... A ver, dime si no, fue bastante complicado. O sea, cuando recién nos mudamos, siento que fue como... Siento que para mí no... Bueno, a ver, di tu parte, ajá. Di tu contexto y luego yo... O sea, para mí fue complicado porque justo como decías antes, yo tenía ese tiempo de... Ok, yo te iba a dejar a tu casa o me iba de tu casa y todo ese tiempo, hasta que volviera a regresar a tu casa o estuviera en el trabajo en la universidad, todo ese tiempo era mío. O sea, yo podía, pues, dedicarme a jugar videojuegos, ya sea solo o con mi hermano. O sea, podíamos hacer... Pues podía hacer prácticamente lo que quisiera en ese tiempo. Ahora, cambiando... O sea, realmente mudándonos, ahí fue como de... Ok, espérate, esto ya cambió un poco la cosa. O sea, ya tengo otras, pues, responsabilidades que tengo que hacer, lo cual me quita tiempo de hacer ciertas cosas que yo quería. Pero... Pero yo soy Úrsula y lo consumo. Todo el día. Así como la sirenita yo lo chupo, así. No, pero creo que igual has ido llegando a muchos acuerdos, donde, pues sí, tenemos que, pues, lograr ciertas responsabilidades, tenemos que trabajar, pero aún así es dedicarnos cierto día o a cierta hora. O sea, buscar como, oye, vamos a desayunar juntos. Oye, vamos a comer este día juntos, porque tal vez no le podemos dedicar todo el día a estar juntos como quisiéramos. Y es como encontrar justo esos momentos donde podemos sentarnos. Por ejemplo, algo que pasaba, que les quiero platicar, que creo que nunca lo conté en redes ni nada, porque sí era muy personal, pero este podcast, al parecer, va a ser muy personal. Es que, pues yo, yo hago home office todo el tiempo. Yo soy psicoterapeuta y doy terapias vía Zoom. Y hago creación de contenido para redes en mi casa y doy talleres vía Zoom. O sea, la realidad es que yo no salgo de la casa. Ahí, Alfred, hay días que va al trabajo. Alfred, hay días que va a jugar fútbol con los vatos, con los fifas de su oficina. Este, o no sé, como que antes iba a un gimnasio el solo y yo me empecé a frustrar un chingo y empecé a caer como en un pedo de puta. Estoy sola, güey. O sea, me siento muy sola. No tengo mucho que hacer porque todo mi trabajo a veces es muy demandante redes. Es muy demandante también ser psicoterapeuta. Y me quedaba en la casa, pues. Entonces, era difícil y un día llorando, sí le dije a Alfred como, güey, me siento sola. O sea, al Chile estoy sola de lunes a viernes o de lunes a jueves. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y empezamos a buscar clases como que de yoga y cerámica. Todo se fue a la mierda hasta que hicimos un acuerdo en el que, miren, no quiero decir que yo sea o no sea una morning person, pero yo tomo psicofármacos y muchos de estos fármacos los tomo para dormir. Te tumban. Entonces, me cuesta mucho trabajo despertarme en las mañanas y ser activa en las mañanas por el fármaco. No tanto porque soy huevona y así. O sea, yo iba a la universidad. Antes ibas a las 7 de la mañana. Iba a la universidad a clase de 7 de la mañana por voluntad propia. Nadie me obligaba. O sea, a mí me gustaba ir a las 7 de la mañana a la universidad. Pero ahorita como que con todo este tema de la ansiedad y demás, que en algún otro momento platicaremos de esto, me costaba trabajo, pero intentamos como que hacer el esfuerzo. Justo fue en Año Nuevo. Me acuerdo, estábamos en la alberca. Y fue como, al Chile hay que meternos al gimnasio juntos. Alfred, pues obviamente no puede ir. O sea, no tiene los horarios tan flexibles como yo de decir al Chile, voy a las 12 del día, a la una de la tarde al gimnasio. Entonces, llegamos justo a este acuerdo de creo que no estamos pasando tiempo de calidad juntos como yo quisiera. Porque sí, los fines de semana los tenemos para los dos y lo que tú quieras. Pero entre semanas sí me empezaba a sentir muy sola y aparte yo no tenía actividades afuera. Entonces, propusimos como que esta parte de, ok, vamos al gimnasio, yo voy a hacer el esfuerzo de despertarme a las putas 5 y media de la mañana, que lo estoy haciendo hasta el día de hoy y lo hemos logrado. Y nos tenemos que dormir temprano para lograr eso. Sí, exacto. Como que empezamos a llegar a estos acuerdos que si no nos rifamos a negociar, yo creo que hasta podría valer madres la relación. O sea, como que yo veo una relación de negociar y estirar y aflojar todo el tiempo. Si ustedes creen que una relación empieza a caer o se trata de una guerra de poder, no, hombre. O sea, no es una relación. Entonces, lo que están buscando es coerción ante la otra persona. Es querer controlar la vida de la otra persona. Y luego a mí me cuesta trabajo un poco eso porque es que como que es complicado autodenominarte feminista porque puedes llegar a un extremo como lo que yo hago se dice y todo y no es que no. Y a veces esta cuestión de negociar me costaba. O sea, yo sentía el feministómetro atrás de mí y la lupa feminista como de A ver, si Alfred va a trabajar, güey, y yo tengo tiempo de cocinar porque literalmente tengo cuatro horas muertas, ¿por qué no puedo cocinar si él no está aquí, sabes? O güey, si yo tengo tiempo de lavar ropa y él tiene que ir físicamente a la oficina y yo tengo esta libertad de estar en mi casa, ¿por qué no lo hago, no? Entonces, por eso como que decidí empezar a aflojar este tema, ¿no? Pero creo que el cómo hacerlo y el poder llevar como una relación adecuada y asertiva es aflojar, ¿no? Es negociar. Es como si tienes estilo y aflojas, o sea, no puede todo estar a tu favor ni todo al mío. Claro. Pues es parte de una relación, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sentarte a hacer acuerdos. Esa es la segunda pregunta porque yo tengo apuntes. Soy una mujer responsable. ¿Qué hacer? Eso. Sentarte a negociar, o sea, literalmente como si fuera tu jefe con tu sueldo. A ver, vamos a sentarnos a negociar si esto es lo que quiero ganar, si esto es lo que merezco, si esto es lo que tú me puedes pagar o a sentarte a negociar de adolescente con tus papás, ¿no? Como, a ver, o sea, déjame salir y yo llego a tal hora. La vida se trata de negociar, no siempre va a salir como tú quieres. No, sí, o sea, yo pienso mucho que justo, o sea, necesitas encontrar un momento para hablar de este tipo de cosas y tal cual decir tú qué necesitas, qué necesitas de mí, qué puedo hacer para ayudarte y así es como puedes llegar a los acuerdos. No es nada más así como que se van creando de la nada y aparecen y ya están no escritos, ¿no? Claro. O sea, sí realmente te tienes que sentar a, oye, esto, esto, casi, casi, si pudieran, así como nosotros con tu cuadernito, apuntar cómo están los acuerdos, casi fírmenlo, fírmenlo y así, ¿no? O sea, bueno, ¿tú cómo lo verías? Sí, y tal vez un tip que les puedo dar, que me encantaría hacerlo más de lo que lo hacemos, neta, así, terminando esto vamos a platicar. Ok. Este, hacer cada seis meses, como te mandan a hacer estos laboratorios de sangre y de que si está todo chido con tu salud y estos check-ups, que es como entre cada seis meses, anuales, sentarte con tu pareja y decir qué pedo, cómo estamos, ¿no? Porque no somos las mismas personas que hace seis meses, afortunadamente, que pánicos a las mismas personas que hace seis meses o un año. Y el tiempo de calidad en pareja no siempre puede ser el mismo, no siempre tenemos las mismas necesidades y no siempre tenemos el mismo contexto y el mismo tiempo. Entonces, el qué hacer, como tip que yo les pudiera dar, es sentarse cada seis meses con su cuadernito literal a decir, güey, ¿sabes qué? Ahora me siento un poco más sola, necesito un poco más de ti, ahorita mi salud mental está más del culo, porfa, apóyame más en esto, ¿sabes qué? Ahorita estamos verguísimas, ¿por qué no empezamos a hacer esta u otra actividad nueva? ¿Saben? Como que sentarse a escribir lo que yo quiero, lo que espero, cómo me siento, leerlo, que la otra persona escuche activamente, se calle, no es un tema debatir, luego escuchas a la otra persona y después empieza el debate, o la negociación más que debate. No se me hace mal la idea y, bueno, también siento que no debería estar tan clavado en los seis meses, creo que porque muchas veces cambias mucho más rápido que eso. Y yo no, si vos, seis meses. No, pero podría ser antes. Seis meses, ah. Podría ser antes, o sea, podrían llegar necesidades nuevas de la nada porque cambió tu entorno, no tienes que esperarte hasta que sean los seis meses y acabamos de hacer los acuerdos hace un mes. Oye, no, a ver, ¿sabes qué? Necesitamos volver a retomar esto y creo que también puede funcionar. Sí, exacto, o sea, no que no sea nada regla absoluta, sea muy flexible. Pero sí un mínimo, ¿no? Como, güey, no podemos dejar pasar más de seis meses sin platicar cómo te sientes, cómo vas y cómo todo. Y hay algo que no queríamos dejar pasar Alfredo y yo, que es este tema de que la gente, y también me llega mucho tanto a terapia, o sea, en, 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 se me fue, ¿cómo se dice? Esta verga. ¿Qué verga? Esta, ah. Este, puta madre. Consulta privada. Lo veo. En la consulta privada es mucha esta angustia de puta, es que me da pánico caer en la rutina con mi pareja. Y creo que no nada más en la consulta privada. ¿En general? Sí, en general siento que la gente le da puto terror caer en una rutina y la neta a mí me gusta mucho la rutina de cierta forma. O sea, a mí me enamora mucho la rutina porque me da estabilidad. O sea, este tema de ir mínimo de lunes a viernes a las fucking seis de la mañana al fucking gimnasio de mierda. Pero ahí estamos. Pero ahí estamos. Que igual y no lo disfruto, no disfruto tanto despertarme, pero ya estando con Alfredo es como, güey, está chido, ¿sabes? Como que estar juntos. Y eso se ha vuelto una rutina. El ir al gimnasio, llevamos tres semanas, yendo al gimnasio a las putas seis de la mañana y me voy a quejar el resto de mis perros días. Pues quejate lo que quieras, pero bueno. Pero lo hacemos. Para mí también ha sido algo muy padre, o sea, me mejora todo el día y es como, qué padre ir juntos. Y lo podemos compartir entre los dos y se vuelve una rutina. Y por ejemplo, él trabaja jueves y viernes en la casa. Entonces también ya es una rutina esta de comer juntos, cenar juntos, cenamos ramen casi todas las noches como rutina y lo amamos. Y sí tenemos ciertas cosas de rutina que nos gustan. No, y nos funciona también para tener ese tiempo de calidad que estamos buscando. Justo, es no tenerle miedo a la rutina, es encontrar paz dentro de la rutina. ¿Qué te da de bueno la rutina? Por ejemplo, ahorita tú, quiero que me digas tú qué encuentras de beneficio en ti como persona, pero yo con una persona que tiene trastorno de ansiedad generalizada, la rutina me cae perfecto porque sé qué va a pasar de lunes a viernes, sé que al día siguiente voy a ir al gimnasio con mi novio, sé que... Ay, odio decir novio. Güey, llevamos ocho años, ¿por qué no es mi esposo? What the fuck. Qué vergas. Pero se me fue el pedo porque me quiero casar. A lo que iba, como que sé que al día siguiente más o menos qué va a pasar. O sea, voy a ir con el gimnasio, vamos a hacer pierna y va a estar chistoso y tengo mis pacientes. O sea, tengo mi rutina, que parte de mi rutina incluye mi pareja. Y me da cierta certidumbre. No es que yo quiera tener el control de todo, claro que no, se ha trabajado en terapia el soltar, ¿no? Pero el saber que voy a estar con él, el saber que mínimo una hora del día vamos a estar juntos o hasta podemos llegar y bañarnos juntos como rutina y tener esta parte de intimidad que no necesariamente es coger y penetrar, como toda la gente cree que las relaciones sexuales es penetrar. Ojo, es más allá de eso. Eres un chocolate, perra. Este, cállese. Ay, aquí hay un chocolate. Y voy a hacer ASMR. ¿Qué? Ah, o sea, como que hasta encontrar esta intimidad dentro de la rutina de, bueno, nos bañamos juntos después del gimnasio y cotorreamos y jajaja el chistecito, la tocadita de chichi de nalga y vámonos a trabajar. Claro, o sea, eso también es una indicción de batería para mí. Para mí. Tú, ¿a ti cómo te beneficia la rutina? Yo, a ver, o sea, justo a lo que iba, que seguramente tú también, no sé si te faltó decir, o chance lo estoy pensando solo yo, a ver, mi trabajo es pensar todo el día. O sea, me dedico a pensar todo el día, a ideas nuevas. O sea, ¿qué nuevo vamos a hacer? ¿Qué traigo nuevo a la mesa? Entonces, estoy pensando desde que despierto, chance desde antes, desde que estoy dormido, hasta que me duermo. Entonces, tener una rutina también me ayuda muchísimo a eso. A ser un momento que justamente, como dijiste, sueltas. Y vamos a hacer esto que siempre hacemos. No lo tengo que pensar en ese momento y se hace. Y a mí también me ayuda mucho eso para, pues también es como una, digamos, como una yoga mental. No sé, o sea, para que te estiras, ya floja y te relajas. O sea, se vuelve relajante. Pero, ¿cómo te beneficia la rutina en pareja? O sea, más allá de la rutina en general de tu día, el saber qué vas a hacer conmigo y que generalmente hacemos lo mismo en la semana. Sí, pues también es... ¿Cómo te beneficia y cómo no te aburre? O sea, de cierta forma te da paz. Sí, sí, sí puedo entender por qué mucha gente dice que, pues, puedes llegar a ser aburrido. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque siempre es lo mismo y hay mucha gente que le gusta todo el tiempo estar viendo cosas nuevas. Sin embargo... Es puta, es imposible, güey. No es reeditable, al chile no se puede. No, pero pues hay cosas, o sea, creo que hay que encontrar justo actividades donde no se vuelvan tan aburridas. Por ejemplo, el cine. A nosotros nos encanta ir al cine. Mamón. O sea, si intentamos ir casi todas las semanas, de repente no se puede, la lana no nos da, pero se intenta. O sea, al menos cada 15 días estamos yendo al cine. Y mucha gente diría, pues, es que el cine, qué hueva. O sea, no, ni siquiera vas a platicar. Digo, por eso estamos aquí platicando. Pero, aún así, se vuelve muy divertido ver. Es que no puedo ver. A ver, para que ustedes sepan, atrás de nosotros, este es nuestro cuarto, güey. Esto no es un fucking set. Aquí dormimos, aquí cogemos, aquí vamos a crear vida eventualmente. Aquí pasa la magia del todo. Sí, aquí pasa la magia del todo. Pero el hermano de Alfred, Andrés, es el que nos está ayudando a este pedo. Y nuestro cuarto no es tan grande, entonces está pasando como puto Spider-Man. Atrás de todas las cámaras para checar. Y, perdón, me dio risa, me distrajo. Porque el güey andaba que así. Para que no sonara. Y te puedes reír, eh. O sea, si sale tu voz muy mal, eh. Pero, ¿en qué iba, mamá? Ya, me perdí. Es que Spider-Man me distrajo. Tú puedes sentir que a mucha gente sí le aburre. Y yo te estoy diciendo que como que no era reeditable. Los putos ya se hacen algo distinto. Y espero que tu pareja sea distinta a diario. Y, pues, güey, mejor no tengas pareja. Sí, no, no, no. Siento que está muy cabrón. O sea, siento que está imposible. O sea, si intentáramos hacer, por ejemplo, un reto. Creo que estaría interesante. O sea, en general, para redes. De hacer algo diferente todos los días. No, no, no. No sé cuánto duraríamos realmente. Yo me mato de ansiedad. Me mato. Es que justo, o sea, yo creo que te empieza la ansiedad. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se nos acabó. Ya no podemos ir de viaje un crucero mañana. Es que creo que dijiste lo clave. En la rutina encuentras paz. Sí. La rutina genera paz, genera tranquilidad. Y, en mi caso, crece este vínculo entre tú y yo. Como que digo, no sé. O sea, encuentro distintos disfrutes contigo. Sí. De, ah, güey, disfruto que cuando yo no pueda con la puta pesa me ayudes. Y para mí es como de, ay, me está ayudando, lo amo. O sea, cosas que voy descubriendo dentro de la rutina. O sea, justo descubrirlo, lo nuevo dentro de la rutina, claro que se puede. Exacto, no, y justo como dices, o sea, no es que todo el tiempo sea igual. O sea, creo que aunque sea ir al cine, lo hacemos mejor cada vez. O sea, no sé. Ay, cállatelo, psico. Siempre pasan cosas diferentes. Nunca es igual. O sea, no sé. Van cambiando las cosas. Por más que quisiéramos igual, que fuera igualito, nunca es. Es verdad. O sea, nunca ha sido enteramente, o sea, completamente igual. Sí. Entonces, ¿estás de acuerdo que, resumiendo un poco este episodio, es cómo hacerlo, güey? Comunicación asertiva. Nada de comunicación violenta, güey, ¿no? Comunicación asertiva y tener los oídos abiertos. O sea, escuchar todo lo que tu pareja te puede proponer. Igual y no vas a aceptar todo, pero de entrada escucha y cállate. Pero ser receptivo. Exacto, ser receptivo. ¿Qué hacer? Pues ya les dimos este tip como de hacerte este check-up de pareja. Y queremos hacer una rutina, y ni modo, en este episodio. Que al final del episodio queremos sacar... No sé si ubiquen... Ay, escondí la caja. No sé por qué la escondí. Sí, güey. No sé por qué la escondí. Pero este jueguito que siento... No nos patrocinan. Sí, no nos patrocinan. Me encantaría. Este jueguito, que seguramente mucha gente lo conoce, que se llama We're Not Really Strangers. Que es sacar cartitas con preguntas súper profundas, como para reflexionar. Entonces, nosotros, todos los episodios al final queremos sacar una cartita. Nosotros las vamos a contestar. No crean que nada más se las vamos a dejar y le vamos a sacar. Para que la reflexionen en la semana. ¿Puede o no tener que ver con él? Sí, se las dejo de tare. Sí, y ni modo. Pero puede o no tener que ver con el episodio. Simplemente queremos mínimo dejarles algo al final. De un crecimiento emocional. Porque a pesar de que esto no sea un podcast de psicología, sí creemos que la salud mental es la prioridad ante todo. Entonces, a ver, sácala tú, Lela. A ver. Yo la contesto y después tú. Pero la tienes que contestar, Alfredo. A ver. No puedo ver. Dice, si me regalarías un regalo. ¿Qué, verga? Es que está en inglés. Estoy traduciendo mientras va hablando. Si me fueras a regalar un regalo, literal. Si me fueras a dar un regalo, mamón. A ver, otra vez. Si me fueras a dar un regalo. Este. Si. ¿Qué? ¿Quieres que lo leas? Ah, ok. Si me fueras a dar un regalo y no sabes nada de mí. Más que cómo me veo. O sea, esa es tu única forma de... O sea, tu única... Sí, o sea, lo único que veo, pues. Lo único que sabes de mí. Exacto. Lo único que sabes de mí. ¿Qué sería? Chivo. ¿Cómo me veo? Te ves malandro. Te ves... Te ves culero. Ah. Ah, dices... Eh, puta. Te daría... Las nalgas. Un beso. Sí. Te daría mis nalgas. La neta, sí le daría... Sí le daría mi tesoro. Y ni modo, porque me gusta. Muy bien. No puedes copiar mi respuesta. Entonces, yo te daría mis nalgas. ¿Tú? Yo te daría... ¿Cómo me ves ahorita? O sea, lo que veo... Genuinamente, te regalar un libro. O sea, un libro. Así es. No, 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 no. No, no, no. Es que me conoces. No, no es cierto. O sea, de mucha gente que conozco así, por estereotipo, si quieres, de lo que te ves... Ay, bueno, a ver, espérense, espérense. No, no por las lentes. Yo me regalarías. No, no, un libro. O sea, generalmente, se ve que él es. O sea, como que no sé. Me veo inteligente. Lo amo. Por eso es mi novio. Como que... Y por eso exijo que sea mi esposo. Porque me cree... Me cree lo que soy. Inteligente. Háganse esas preguntas. Siento que están chistositas. Obviamente va a haber unas preguntas más deep que eventualmente vamos a leer. Creo que ya hemos leído todas y hemos llorado. Cabrón leyendo. Sí, ahí... Porque nos juntamos en un cumpleaños. Imagínense, hacer este círculo y nada más lloramos era un cumpleaños de una amiga. Pero es todo padrísimo. Estas son de nivel uno. Como que cumpleaños de tíos ya. Hay varios niveles. Sí. Entonces, contestes esa preguntita. Si están con la persona de al lado, díganle. Ay, ¿qué me regalarías más? Por como me veo. Gracias por escuchar. Si chancas sacan algo. Esto es algo nuevo. Igual íbamos a ir mejorando. Igual íbamos. Si quieren que este pedo sea más largo, díganos. Si quieren que sea más corto, díganos. Si quieren que hablemos de algo en particular. Si se aburrieron, también. Ay, no me digan porque yo sí me agüito. No, sí. Solo no sean agresivos para que no me agüiten. Eso sí. Díganlo bonito. Con comunicación asertiva. Espero que esto también lo estén viendo en YouTube. Si lo están viendo en YouTube, suscríbanse a este canal. Creo que el botón ya no es rojo, ahora es negro. Entonces, píquenle al botón negro de recordatorio. No lo he visto. Ni yo. Está así, por acá. Recomienden esto a alguien. Ay, si yo no se rindan. Siempre encontrarán a alguien que les ame. Yo les amo. Esperemos que esto... Vamos a echarle todas las ganas del mundo en todos los aspectos para que esto pueda ser semanal. Todos los jueves a las 12 del día vamos a estar presentes en su Spotify, en su YouTube, en su plataforma de preferencia. Sí. Y una vez más, gracias por estar acá porque sé que muchas de ustedes que me están viendo vienen directo de nuestras plataformas, de nuestros perfiles. La idea de esto es crecer y llegar a más gente. Pero gracias por estar en cada pasito que damos, en cada proyecto que quiero emprender, que esta vez fue un proyecto junto con Alfredo, que esto me hace muy feliz. Claro que va a haber temas de sexualidad. Claro que va a haber temas de finanzas personales. Claro que va a haber todo esto. De hecho, creo que el siguiente episodio no va a ser totalmente de eso, pero vamos a tratar un poquito el tema de no te mames tanto tu dinero. Es importante. En ciertas pendejadas. Sí, sí, sí. Pero gracias, gracias por estar acá. Nos vemos el siguiente jueves. Se lavan sus colitas, se lavan sus penecitos, se lavan sus burritas. ¿Con agua y con jabón? No, y con jabón no. Solo con agua. Sí, sí, sí. Me crepe. Tienes razón. Sí, se la mamó. Pero bueno. A ver. Se la lavan. Se la lavan con agüita y ya. Nos vemos el siguiente jueves y les mando un grandísimo beso en sus anastasios. Bye. Bye.